Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando a Jesucristo de eternidad a eternidad. Y nos encontramos en los evangelios, en el evangelio de Juan. Así es que vamos a retomar lo que el evangelio nos dice después de la experiencia que tuvo Jesús con Nicodemo. Vamos a estudiar cosas maravillosas, así es que vamos a encomendarnos a Dios, que Él sea quien bendiga su palabra, quien la unja, para que ésta deje una huella, una marca en nuestra mente, para que nunca olvidemos lo que estemos estudiando, en nuestro corazón para que amemos al Señor todavía más, en nuestra voluntad para que ésta haga las elecciones necesarias para poder seguir adelante. Y vamos a orar, que el Señor abra nuestros oídos, que nos ayuda a escuchar su voz, detrás o por encima de la voz humana que va a dar el estudio. Vamos a orar, que el Señor abra nuestros ojos, en nuestros ojos espirituales, y nos dé una visión de lo que vamos a escuchar. Y que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y que esta palabra quede grabada en nuestra vida y dé mucho fruto. Padre, en nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de sentarnos a la mesa, y comer, Padre, del banquete espiritual que Tú has dispuesto para nosotros hoy. Gracias por el pan que está servido sobre la mesa, el pan de Tu Palabra. Padre, oramos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Te damos gracias, Señor Dios, por lo que vas a darnos el día de hoy, por la porción de Tu Palabra, Señor, que has medido para nosotros. Oramos, pues, que la bendigas, que la unjas con el poder de Tu Espíritu Santo, con Tu poder de resurrección. Oramos, Señor Dios, que esta se arraiga en nuestros corazones y dé mucho fruto para Ti, Señor Dios. Y oramos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo encaminados, Señor, en pos del monte de Sion, nuestra meta espiritual. Oramos, Señor, que nos fortalezcas, que nos afirmes, que nos establezcas, con Tu Palabra, Señor, por medio del poder de Tu Espíritu Santo. Y, Señor, que Tu voluntad sea hecha el día de hoy. Bendícenos, pues, y te damos gracias, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el Evangelio de Juan. Los invito a tomar sus Biblias y a abrirlas en Juan capítulo 3. Vimos la historia de Nicodemo y las experiencias de Jesús con Nicodemo y todos estos maravillosos principios espirituales que están allí encerrados. Hoy vamos a seguir en Juan capítulo 3, pasando a otro tema. Jesús todavía se encuentra en Judea. Acaba de estar en Jerusalén. Limpió el templo por primera vez. Allí fue donde interactuó con Nicodemo. Y todavía está en Judea. Ya no está en Jerusalén, pero está en Judea. Y va camino de regreso a Galilea. Así es que veamos qué pasó. En Juan capítulo 3, verso 22. Vamos a leer a partir de allí, del verso 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos. Y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Palabras importantes, especialmente el verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, ahora saltémonos al capítulo 4, verso 1 y detengámonos un momento en el bautismo de Jesús. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora note, en Juan 3, 22, dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y en Juan 4, 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora, tenemos que entender esto muy bien. Lo que ocurre acá es que obviamente Jesús bautizó a sus discípulos y luego, a partir de allí, Jesús bautizó a través de sus discípulos. Fueron sus discípulos los que hicieron el trabajo. Este es un detalle muy, muy importante. Antes de discutirlo, regresemos a Juan el Bautista. Ya dimos toda una lección acerca de Juan el Bautista y Juan el Bautista, lamentablemente, se equivocó al final de sus días. Su carrera terminó en el momento en el que él bautizó a Jesucristo. Cuando él bautizó a Jesucristo, Jesucristo justificó a todos aquellos que con total sinceridad habían sido bautizados por Juan para arrepentimiento antes que Jesucristo apareciera. Cuando Jesús descendió a las aguas, él se echó sobre sí todo lo que toda esa gente había confesado ahí en las aguas. Así es que, por eso dijo Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia. Allí Jesús los justificó a ellos. La gente que fue bautizada por Juan antes del bautismo de Jesús fue justificada por Jesucristo. Ya no tenían que ser vueltos a bautizar en el bautismo de Jesucristo. Pero Juan siguió bautizando. Y esta gente que Juan siguió bautizando ya solo estaba cumpliendo con algo externo que dejó de tener poder. Ya solo era una forma. Y esto, culpa de Juan. Aquí dice que Juan seguía bautizando porque todavía no lo habían encarcelado. ¡Qué pena! que Dios tuvo que encarcelarlo para hacer a un lado a Juan porque ya su ministerio había cesado. Bueno, ¿cuántas veces nos enamoramos de nuestros ministerios, verdad? Y el Señor nos levanta para hacer algo en un momento determinado, de alguna manera determinada. Una vez aquello fue hecho, pues ya terminó nuestra labor en lo que a eso respecta. ¿Cuántas veces seguimos insistiendo en hacer algo en lo que Dios ya no está? Y nos quedamos únicamente con el formalismo. Así es que Juan se quedó con ese formalismo y luego tenemos nosotros como resultado, entre otras cosas, que los discípulos de Juan estaban entrando en competencia con los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Jesús está bautizando más discípulos que Juan. ¡Qué barbaridad! Bueno, cuando empiezan las competencias y empiezan los celos y las envidias, tengamos la certeza, tengamos la seguridad de que en algún momento perdimos a Dios de vista. lamentablemente es lo que pasó con Juan. Juan dijo algo verdadero, es necesario que yo mengüe y que él crezca, por supuesto, pero Juan no pensó que a quien le tocaba menguar era a él, era una acción de la voluntad, él tenía que hacerlo. ¿Quién sabe qué cosas estaba esperando? Pues por eso lamentablemente lo encarcelaron y al final se quedó sin cabeza. Bueno, no quiso rendir su soberanía carnal, pues la tuvo que perder de una manera u otra, ¿verdad? Pero Juan dijo otro principio verdadero, dijo, yo soy el mejor amigo del novio, me gozo porque ya vi al novio, ya dejé presentado al novio, mi gozo ya está cumplido, bueno, maravilloso, entonces la pregunta es que sigue, ¿qué está haciendo al seguir bautizando? Allí fue donde Juan erró al final, se equivocó al final y esto le apagó su candelero de tal manera que estando en la cárcel mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que estábamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Bueno, ya hemos discutido bastante acerca de Juan, pero vayámonos a Jesús y Jesús aquí está bautizando a sus discípulos, lo que significa que fue de Jesús que los discípulos aprendieron a bautizar a los demás. Fue Jesús quien los bautizó y seguramente ellos siguieron el resto de su vida bautizando de la misma manera como ellos fueron bautizados por el maestro de maestros. Este detalle es sumamente importante porque en el libro de los hechos los vemos bautizando a los discípulos y a Jesús ascendió al cielo y en Hechos capítulo 2 verso 38 en Hechos 2 38 y les sugiero anotar todas estas citas que vamos a sacar del libro de los hechos para probar este punto o para reforzar este punto. En Hechos 2 38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vámonos a Hechos 8 verso 12 Hechos 8 verso 12 Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres y ahora por favor leamos el verso 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien Vámonos ahora a Hechos 9 verso 18 En Hechos 9 Saulo de Tarso fue bautizado en agua fue bautizado por vamos a ver por Ananías y en Hechos 9 18 leemos y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado pues no nos da muchos detalles pero cuando Pablo mismo cuenta su testimonio si son tan amables en Hechos capítulo 22 verso 16 tenemos un poco más amplia la información Hechos 22 16 Ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre invocando su nombre es así como Saulo fue bautizado ahora vamos por favor a Hechos 10 verso 48 Hechos 10 verso 48 y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que quedase por algunos días y vámonos a Hechos 19 del 1 al 7 en Hechos 19 Pablo se encontró con un grupo de discípulos de Juan el Bautista que fueron bautizados por Juan lo más seguro es que esta gente fue bautizada por Juan después que Jesús fue bautizado por Juan en otras palabras ya ellos no habían sido justificados de pecados en Hechos 19 verso del 1 al 7 aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo entonces dijo en que pues fuisteis bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creiesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos doce hombres así es que aquí tenemos a un grupo de gente que ya había sido bautizada en agua por mano de Juan y Pablo los volvió a bautizar nada más que esta vez los bautizó bien esta vez sí obtuvieron una experiencia espiritual los bautizó en el nombre de Jesús así es que con todo esto estamos probando que si los discípulos aprendieron de Jesús a bautizar entonces fue Jesús el que les enseñó a bautizar en el nombre de Jesús cuando en el libro de Mateo el Señor los manda a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los discípulos no tuvieron ningún problema en entender que les estaba diciendo el Señor Jesucristo Jesús no estableció una fórmula para el bautismo Jesús afirmó y reforzó un hecho que cobró vida después de la resurrección en la mente y en el corazón de los discípulos ya lo dijo Pedro este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo así es que Pedro entendió y todos los demás discípulos entendieron que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo después de la resurrección es Señor Jesucristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad por eso Jesús es nombre sobre todo nombre que se nombra oiga en los cielos no solo dice en la tierra y debajo de la tierra dice en los cielos también porque Jesús es el nombre de la divinidad es el nombre que fue revelado a los hombres a través del Señor Jesucristo y el único nombre en el que podemos y debemos ser salvos no solo de la paga del pecado sino del poder del pecado y la presencia del pecado que todavía se encuentra en nuestro viejo hombre la sangre de Cristo nos salva de la paga del pecado pero el bautismo en agua nos da el poder del nombre de Jesús para empezar a ser salvos del poder y de la presencia del pecado por eso en su famoso primer sermón allá en Pentecostés Pedro dijo bautícese cada uno en el nombre de Jesús para remisión de los pecados la salvación inicial es por medio de la sangre pero la salvación de nosotros mismos y de lo que hay en nuestra mente carnal en nuestro viejo hombre en nuestro cuerpo del pecado para eso se requiere el poder del nombre de Jesús que viene a nosotros cuando somos sumergidos o bautizados en ese nombre una cosa es el nombre de Jesús dentro de nosotros eso llega al día de la salvación pero otra cosa es el nombre de Jesucristo sobre nosotros vistiéndonos rodeándonos otra cosa es ser sumergidos en ese nombre y eso hace que empiecen a soltarse las garras del pecado que todavía nos lleva cautivo que tenemos todavía dentro en nuestro viejo hombre en nuestra vieja naturaleza así es que quería enfatizar esto ya que Juan lo menciona un detalle muy importante pues nunca lo olviden fue Jesús el que le enseñó a sus discípulos cómo bautizar muy bien así es que ahora eso nos lleva a Juan capítulo 3 del verso 31 al verso 36 y vamos a leer Juan 3 del 31 al 36 estas no son palabras que habló Jesús estas palabras las puso aquí el apóstol Juan con inspiración divina y gracias a Dios por estas este testimonio esta explicación y todas las demás explicaciones que tenemos en la palabra de Dios así es que en Juan 3 31 dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio es de a testigo a que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él tremendo tremendos principios en primer lugar Juan nos dice el que viene de arriba es sobre todos y por supuesto habla cosas que vienen de arriba cosas espirituales los que somos de aquí abajo hablamos cosas terrenales es lo único que podemos entender y lo único que podemos manejar con nuestras capacidades humanas pero el que viene de arriba habla cosas espirituales cosas eternas cosas celestiales la única manera como podemos nosotros comprender las cosas eternas y celestiales es siendo redimidos salvos comprados por Jesucristo por medio de su sangre y siendo llenos de su Espíritu Santo de esa manera el Espíritu que está en nosotros nos va a ayudar a entender las cosas que competen al Espíritu de Dios reforzando esto Juan volvió a mencionar esto que dijo Jesús en Juan capítulo 8 verso 23 en Juan 8 23 Jesús mismo dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo y entre paréntesis si queremos nosotros conocer y entender y experimentar más y más las cosas que son de arriba perdón pero la única manera es apartándonos más y más de las cosas de aquí abajo aborreciéndolas crucificándolas si de esa manera pues vamos a entender las cosas de arriba y estudiando la palabra de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo así es como entendemos las cosas de arriba Jesucristo es de arriba así es que su testimonio es concerniente a cosas espirituales y en el verso 33 dice el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz la única manera como podemos nosotros entender recibir las cosas de arriba es experimentándolas únicamente buscando razonarlas con nuestra mente jamás las vamos a entender pero cuando nosotros recibimos su testimonio cuando tenemos una experiencia personal con el testimonio que Jesucristo nos ha dado de sí mismo entonces atestiguamos que Dios es veraz no es porque estuvimos de acuerdo con teorías con doctrinas no es porque experimentamos hicimos nuestro el testimonio dejamos que el testimonio que Jesús dejó de sí mismo trabajara en nuestra vida nos alcanzara ahora la palabra atestiguar en el verso 33 en la Biblia King James dice el que recibe su testimonio este vamos a ver el que recibe su testimonio este ha puesto en su sello que Dios es veraz en otras palabras este ha sido sellado este ha sido sellado cuando recibimos el testimonio de Jesucristo inmediatamente somos sellados sellados y nosotros con ese sello hemos probado y comprobado el hecho que hemos recibido el testimonio de Jesucristo su verdad vive en nosotros porque hemos tenido una experiencia con el testimonio de Jesucristo ahora cuál es el testimonio con el que Jesucristo atestigua de sí mismo vámonos por favor a primera de Juan capítulo 5 a partir del verso 6 palabras que escribió Juan también primera de Juan capítulo 5 verso 6 estoy seguro que ha notado que el evangelio de Juan es un poco diferente a los otros tres evangelios a los otros tres les llaman los evangelios sinópticos pero mire Juan él registró detalles y amplió y puso explicaciones que no encontramos en los otros evangelios la mente el corazón de Juan funcionaban de otra manera y llama la atención pues la conexión entre esto y el hecho que Juan era el discípulo amado y Juan era el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo mire llama la atención que Juan también trataron de darle muerte de manera horrenda metiéndolo en un caldero de aceite hirviendo eso está registrado no está en la Biblia pero está registrado en la historia y él salió ileso de ese caldero y entonces fue que lo enviaron a la a la isla de Patmos a vivir en soledad pero que cree fue a Juan al que Dios le abrió los cielos y le abrió el entendimiento y le dio la revelación que es el libro de Apocalipsis así es que mire que hermoso acerquémonos a Jesús y entonces vamos a entender cosas que pues si no nos acercamos de la misma manera a Jesús podríamos llegar a entender pero regresando a Primera de Juan Primera de Juan capítulo 5 del verso 6 al 12 leemos este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y qué manera más maravillosa de ampliar lo que el mismo Juan nos dijo en el capítulo 3 de su Evangelio ¿verdad? en el 333 donde dijo el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz bueno ¿cuál es el testimonio con el que Dios atestigua acerca de su Hijo? ¿cuál es el testimonio? que si lo tenemos en nosotros tenemos al Hijo en nosotros que si lo tenemos en nosotros tenemos la vida en nosotros y dice si usted no recibe este testimonio usted no tiene al Hijo y si usted no tiene al Hijo usted no tiene la vida eterna y el testimonio es triple dice sangre vamos a ver dice el agua el Espíritu el agua y la sangre en otras palabras la sangre nos habla de la experiencia de salvación la salvación inicial cuando escuchamos el mensaje del Evangelio cuando escuchamos que somos pecadores y necesitamos ser salvos y que Jesucristo con su sangre puede salvarnos perdonando nuestros pecados una cosa es escucharlo y estar de acuerdo y que nos guste lo que estamos oyendo y no hacer nada y otra cosa es decir que puedo hacer para ser salvo Jesús sálvame a mí límpiame a mí con tu sangre entonces empezamos a recibir el testimonio con el que Dios atestigua de Jesucristo número uno recibiendo la salvación que es por medio de la sangre ahora eso no es todo es un testimonio triple el espíritu nos habla o vámonos en orden el agua el agua nos habla de la experiencia de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo el bautismo en agua es importantísimo necesario vital es parte del testimonio con el que Dios atestigua de su hijo es parte de las experiencias fundamentales el bautismo en agua que se practica en algunos círculos en donde los padres llevan a los bebés recién nacidos al bautisterio y estos son bautizados perdone que lo diga pero mi trabajo es exponer lo que dicen las escrituras no exponer doctrinas y dogmas establecidas por los hombres a través de la historia pero el bautismo de infantes no tiene absolutamente ningún valor ningún poder el bautismo es algo que uno debe hacer de manera consciente y voluntaria y antes de bautizarnos en agua necesitamos esa sangre que nos ha limpiado de pecados y nos ha reconciliado con el padre entonces somos bautizados tal y como ya lo mencionamos en el nombre en la naturaleza en el poder en el carácter en el poder de resurrección del señor jesucristo y pues hay todo un estudio con relación al bautismo en agua pero eso va a empezar a darle muerte a lo que debe morir de nuestra vieja naturaleza y va a levantarnos con un poder de resurrección que viene por medio del bautismo en agua para que andemos en novedad de vida y aprendamos a considerarnos muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro a pesar de no ser todavía aún perfectos y luego el tercer testimonio es el espíritu y el señor quiere que seamos bautizados con el espíritu santo de la misma manera como los 120 lo fueron allá en el monte en el aposento alto bueno toda la nación de israel fue bautizada con el espíritu santo cuando dios apareció en columna de nube y fuego lea primera de corintios 10 todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar el mar pues se refiere al bautismo en agua todos fueron bautizados necesitamos al espíritu santo de dios sobre nosotros y jesús dijo cuando esto ocurra recibiremos poder para ser testigos suyos poder de resurrección poder dunamis poder gebura dunamis es griego gebura es hebreo y poder es castellano necesitamos ese poder también para seguir adelante así es que este es el testimonio triple dice si no lo recibimos no tenemos la vida no tenemos a jesús si lo recibimos tenemos la vida tenemos a jesús entonces regresando a juan capítulo 3 verso 33 san juan capítulo 3 verso 33 dice el que recibe su testimonio este atestigua este ha puesto en su sello que dios es veraz este está sellado tiene un sello si ahora en el verso 34 juan 3 34 dice porque el que dios envió las palabras de dios habla este es jesús pues dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el bueno hasta ahí dios no da el espíritu por medida los traductores de la biblia king james en inglés añadieron allí a él dios no da el espíritu por medida a él de acuerdo si fueron ellos los que agregaron esas palabras y no están en los textos originales de cualquier manera se refiere a jesucristo el único que tiene el espíritu sin medida es el señor jesucristo en un momento se los pruebo nosotros tenemos una medida de acuerdo al plan de dios y a la capacidad que dios le dio a cada uno pero jesucristo tiene el espíritu sin medida esto esto vale la pena también analizarlo si nos vamos a sacarías mire nada menos vámonos a sacarías sacarías capítulo 4 del verso 1 al 6 sacarías 4 del verso 1 al 6 volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo que ves y respondí he mirado y aquí un candelero todo de oro todo de oro esto nos habla de jesucristo el hijo de dios con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él luz perfecta jesucristo y junto a él dos olivos o fuente de aceite fuente de poder de energía el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo que es esto señor mío y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo no sabes que es esto y dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de jehová a sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos y es así como vino jesucristo no vino peleando ni con ejércitos ni con fuerza sino el vino en el poder del espíritu de dios el obro en el poder del espíritu de dios ahora saltémonos y vámonos hasta el versículo 11 sacarias 4 11 hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda hablé aún hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro estamos hablando de cosas divinas porque es oro puro aquí no hay humanidad solo hay oro dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro el oro habla de divinidad y me respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra ahora el señor de toda la tierra es el señor jesucristo así es que quienes podrán ser los únicos dos ungidos a través de quienes vierte este aceite que alimenta la lámpara que es el señor de toda la tierra no puede ser gente no pueden ser hombres dios nos libre se trata del padre y del espíritu santo el lado no engendrado de dios el padre y el espíritu santo son quienes alimentan con su esencia su sustancia su naturaleza dios le dio a jesucristo todas las cosas puso en sus manos todas las cosas por eso es de jesucristo a quien se refiere juan cuando dice que dios no da el espíritu por medida en él estaba la plenitud del padre la plenitud del espíritu santo estaba está la plenitud de dios así es que estos dos olivos son el padre y el espíritu santo dice están delante del señor de toda la tierra esto no significa que están sujetos a él supeditados a él en posición servil al señor de toda la tierra no la palabra delante es tremenda es la palabra al en idioma hebreo que entre otras cosas significa a favor de así es que estos dos ungidos están a favor del señor de toda la tierra oiga esto encima del señor de toda la tierra sobre el señor de toda la tierra junto con el señor de toda la tierra así es que los únicos que están junto con el señor de toda la tierra son el padre y el espíritu santo a veces podemos tener un poco de confusión al no entender bien esta porción porque si nos vamos por favor a apocalipsis 11 verso 3 se utiliza una expresión similar para describir a los dos testigos que van a estar haciendo milagros durante el periodo de gran tribulación que no son otros más que enoc y elías moisés no puede ser porque moisés se murió y estos dos testigos son personas a quienes les van a dar muerte en la plaza de la grande ciudad que es jerusalén que es donde nuestro señor fue crucificado y luego dios los va a levantar a vista de todo el mundo y está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio moisés ya había muerto así es que estos testigos pues moisés está fuera del cuadro él ya había muerto tiene que tratarse de dos personas que nunca han muerto porque les van a dar muerte cuando vengan a dar su testimonio durante el periodo de gran tribulación los únicos dos que yo sepa que no han muerto jamás son enoc y elías que fueron llevados vivos al cielo y por cierto eso da testimonio que existe tal cosa como el ser arrebatados vivos muy bien apocalipsis capítulo 11 del verso 3 al 6 dice y daré mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de toda la tierra ellos son tanto los olivos como los candeleros y están delante de dios lo ve así es que se usan términos similares a los de sacarias pero no está diciendo exactamente lo mismo estos dos son tanto olivos como candeleros y mire usted y yo podemos llegar a ser olivos y candeleros también olivos nos habla de la medida de espíritu que dios ha destinado para nosotros y candeleros nos habla de la medida de la palabra también la sabiduría el entendimiento y el conocimiento maduros que podamos llegar a tener de la palabra de dios así es que hay personas que creen que allá en sacarías está profetizando acerca de enoc y elías y como les digo muchos dicen moisés y elías y que de alguna manera ahora ahí termina en el cuadro porque cómo va a ser eso que dos seres humanos no importa en qué estado se encuentren siguen siendo seres humanos cómo va a ser que de ellos se vierta el aceite para alimentar esta lámpara de oro que es el señor jesucristo eso es imposible por no decir ridículo así es que aunque se utilice el mismo lenguaje no está hablando de lo mismo por supuesto tenemos que tener mucho cuidado con el contexto y déjeme contarle algo David era ambos un olivo y un candelero y usted y yo podemos llegar a ser olivos y candeleros y enoc y elías eran olivos y candeleros eso le dice el grado de espíritu y el grado de luz el grado de entendimiento que tenían ellos el grado de sabiduría que tenían ellos si nos vamos al salmo 52 verso 8 salmo 52 verso 8 David mismo dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre si así es que él era un olivo verde lleno de aceite verdad a causa de la obra de Dios en su vida y en el salmo 132 verso 17 132 verso 17 leemos lo siguiente allí haré retoñar el poder de David he dispuesto lámpara a mi ungido él era una lámpara también él era un olivo y era una lámpara igual que lo eran eno y elías en el grado que sea jamás a la altura y a la par del Señor Jesucristo por supuesto quien es perfecto así es que por eso es que si volvemos a Juan cuando dice Jesús que el Padre no da el Espíritu por medidas se está refiriendo o más bien Juan lo dijo lo estaba diciendo de Jesús no de nosotros lo estaba diciendo del Señor Jesucristo porque de donde procede el aceite que se vierte en esta lámpara de oro y es aceite de oro y viene por medio de tubos de oro es del Padre y del Espíritu Santo estamos hablando de cosas divinas muy bien ahora vámonos a Romanos 12 verso 3 solo para terminar de establecer este hecho Romanos capítulo 12 verso 3 les leo digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno creo que eso prueba que nosotros si tenemos una medida y tenemos también Efesios capítulo 4 verso 7 Efesios capítulo 4 verso 7 leemos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo así es que todos tenemos una medida porque Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros y él sabe cuánto espíritu necesitamos para llevar a cabo su plan maestro en nuestra vida amén así es que creo que dejamos eso establecido podemos regresar a San Juan capítulo 3 leamos de corrido entonces para volvernos a ubicar Juan 3 31 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que Dios y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano eso incluye todo el aceite que procede de estos dos olivos que están a favor de el señor de toda la tierra y verso 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna y ya vemos que creer en el hijo es recibir el testimonio con el que Dios ha testificado de su hijo a través de la salvación el bautismo con el espíritu santo el bautismo en agua el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él la ira de Dios está sobre todos los hombres desde el momento en el que los primeros dos hombres pecaron en el jardín del Edén esto es Adán el hombre y la mujer que luego se llamaron Adán y Eva fue Adán el que le puso Eva a su mujer el que la llamó por Eva pero desde entonces la ira de Dios está sobre los hombres en otras palabras desde entonces los hombres necesitan ser cubiertos con esta sangre de misericordia esta sangre redentora que va a alejar la ira de Dios de sobre nosotros Dios es misericordioso y su misericordia es de eternidad a eternidad pero necesitamos esa misericordia sobre nosotros y la obtenemos desde el momento en el que le decimos a Jesús perdóname Señor soy pecador soy culpable perdona mis pecados Señor y límpiame con tu sangre en ese momento la misericordia de Dios se pone entre nosotros y la ira de Dios y entonces como dice la Biblia más adelante dice nosotros no hemos sido puestos para alcanzar ira sino misericordia amén pero la ira de Dios está sobre toda la humanidad de hecho está sobre todo el planeta porque gracias a las malas elecciones de los hombres todo el mundo fue sujeto o quedó sujeto a vanidad quedó sujeto a vanidad Dios había hecho todo con eternidad en mente pero a causa del pecado todo quedó sujeto a vanidad y Dios va a tener que limpiarlo todo con fuego incluye los minerales incluye la tierra incluye los árboles los peces las aves los reptiles los mamíferos y por supuesto al hombre todo va a tener que ser limpiado por tierra cuando Dios manifieste su ira desde los cielos y el tiempo se acerca pero para eso está la misericordia de Dios también si nosotros respondemos al llamado de salvación que es en Cristo Jesús muy bien entonces eso nos lleva a Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 y aquí tenemos la maravillosa historia de Jesús y la mujer samaritana y todos los demás samaritanos leamos la historia de corrido y entonces vamos a comentar algunos puntos relevantes acá Juan 4 1 cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos y salió de Judea se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José de entrada déjenme comentar que Sicar de acuerdo a la mayoría de comentaristas es la misma ciudad que se llamaba Siquem en la antigüedad esta ciudad de Siquem había sido muy importante si examinan ustedes la historia de la ciudad de Siquem van a descubrir que es el lugar en donde Abraham edificó su primer altar a Dios en la tierra de Canaán fue allí en Siquem el rey de Siquem era Jamor y más adelante Abraham compró esa heredad de los hijos de Jamor así es que Abraham poseyó esa heredad después le dio esa heredad a vamos a ver este perdón fue Jacob el que compró esa heredad yo sabía que se los estaba diciendo mal Abraham sacrificó a Dios ahí en Siquem pero después fue Jacob perdón una generación después dos generaciones después el que compró esa heredad esa posesión de los hijos de Jamor fue Jacob de hecho fueron ellos los que amansillaron a Dina se acuerdan la hija de Jacob pero Jacob compró esa heredad y finalmente se la dejó a José él se la heredó a José y se acuerdan cuando Israel salió de Egipto José antes de morir les dijo el día que salgan de Egipto me hacen el favor de llevarse mis huesos con ustedes y lo hicieron así los hijos de Israel y cuando llegaron a Canaán donde cree que enterraron a José cuando llegaron lo enterraron precisamente en Siquem que había sido heredad de José dada a él por Jacob el día de la resurrección Jacob no quería levantarse de Egipto José perdón no quería levantarse de Egipto quería levantarse de Siquem de la tierra prometida que gran testimonio ese verdad luego Siquem fue establecida como una de las seis ciudades de refugio en la tierra de Canaán cuando ya Israel tomó posesión de Siquem y las últimas palabras que le habló Josué al pueblo antes de morir fueron en Siquem cuando les dijo yo no sé qué van a hacer ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová y ahí pues enterraron los huesos de José verdad Siquem era una ciudad importante pero que cree más adelante ya en la época de los reyes Dios primero levantó a Saúl luego levantó a David luego levantó a Salomón y Salomón terminó mal fue otro de esos tristes ejemplos de alguien que empezó bien y terminó mal en la siguiente generación a Salomón le sucedió Roboam su hijo pero Roboam no fue una persona sabia además Salomón no le fue fiel a Dios al final así es que en la generación de Roboam hubo esta tremenda ruptura este sisma entre las doce tribus de Israel y Dios puso en manos de Jeroboam las diez tribus del norte lo que se convirtió en el reino del norte y en manos de los descendientes de David quedó únicamente Judá y Benjamín así es que Jeroboam hizo una cosa tremenda cuando se fueron y se apartaron para siempre de Roboam y de Judá Jeroboam sabía que tres veces al año todos los varones judíos tenían que subir a Jerusalén a adorar a Dios y dijo en este proceso de ir y venir van a terminar volviéndose a Judá que es donde está Jerusalén y yo los voy a perder y me voy a debilitar entonces ¿saben qué hizo? eso está en Primera de Reyes ¿saben qué hizo Jeroboam? puso fundió un becerro de oro y lo puso en la ciudad de Betel y fundió otro y lo puso en los montes de Dan Betel quedaba cerca de Siquem y lo puso en Dan y le dijo a todos los que se fueron con él a las diez tribus de Israel les dijo estos son sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto mire qué cosa ahora uno piensa uno piensa también donde estaba la cabeza de las diez tribus de Israel para decir amén a lo que estaba diciendo Jeroboam y encima de todo Jeroboam creó un sistema religioso nuevo estableció sacerdotes de acuerdo a su gusto y estableció días de fiesta de acuerdo a su gusto y entonces creó todo un sistema religioso para que las diez tribus del norte se quedaran siempre lejos de Judá y de Benjamín y de la ciudad de Jerusalén y así según él a firmar su trono por supuesto uno jamás va a firmar su trono mientras más ofenda uno a Dios verdad y ustedes saben que las tribus del norte fueron las primeras en ser conquistadas destruidas y dispersadas y tomadas cautivas por los asirios como 140 años que los caldeos vinieran e hicieran lo mismo con Judá y Benjamín que al final siguieron el mismo camino de las diez tribus del norte pero Samaria representaba muchas cosas ya en tiempos de Jesús para los judíos y la ciudad de Siquem cierto allí estaba el pozo de Jacob allí estaba la heredad de Jacob así es que en la mente de algunos todavía quedaba el recuerdo de que allí adoró Abraham a Dios pero seguramente en la mente de otros quedaba únicamente esa forma religiosa que estableció Jeroboam así es que debe haber habido una mezcla tremenda en la mente y en el corazón de la gente de Samaria y además si nos vamos a la historia cuando los asirios dispersaron a las diez tribus del norte algunos los tomaron cautivos a otros los dejaron allí pero ellos pusieron gente a Siria también en ese territorio entonces los que eran del linaje de Israel terminaron mezclándose con los asirios ya para los días de Jesús los samaritanos eran gente pues mezcladas verdad no eran judíos puros digamos así es que los judíos veían con mucho menosprecio a los samaritanos sabían que era gente impura digamos gente mezclada había una mezcla rara en su sistema religioso y los veían de menos y algunos comentaristas dicen que Sicar debe haber sido el nombre un nombre despectivo por el que los judíos llamaban a lo que fue un día la ciudad de Siquem porque Sicar en algún momento lo mencionamos Sicar significa una bebida alcohólica significa estar embriagado intoxicado estar borracho eso significa Sicar así es que muchos coinciden en concluir que este es el nombre despectivo por el que los judíos llamaban a lo que un día fue la ciudad de Siquem eso les dibuja un cuadro acá tremendo verdad así es que con eso en mente vamos a leer a partir del versículo 5 Juan capítulo 4 verso 5 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar el agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana ya tienen el contexto histórico de por qué ella sabía que los judíos veían a los samaritanos como una raza inferior o algo así porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí verso 10 respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo bueno hasta allí verso 15 hagamos una pausa acá hemos discutido y estamos estudiando de manera exhaustiva estos versículos así es que no voy a comentarlos en esta ocasión pero note usted algo se acuerda que Jesús dijo ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le atrajere Jesús también dijo no son ustedes los que me escogieron a mí soy yo el que los escogía a ustedes y más adelante dice que el señor nos conocía desde ahí atrás desde ahí atrás en la eternidad antes que el mundo fuese bueno note usted una mujer samaritana quien la llevó a ese lugar en donde se iba a encontrar precisamente Jesús el salvador fue el padre mire el amor del padre por su creación ahora a Dios no le interesa cuán mezclados estemos cuán confundidos estemos cuán perdidos nos encontremos el libro de romanos dice a los que antes conoció a estos también predestinó a los que predestinó a estos también justificó a los que justificó a estos también santificó y a los que santificó a estos también glorificó la mujer samaritana era una persona a la que Dios el padre atrajo sabiendo que ahí iba a estar Jesús mire el amor de Dios por esta mujer y mire el amor que Dios nos tiene a nosotros lo que hayamos sido no importa lo que importa es que el padre nos atrae a Jesucristo y Jesucristo nos salva y nos convierte en miembros de su familia pero acá están pues discurriendo y discutiendo y entonces en el verso 16 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta ahora notemos otra cosa interesante y lo vamos a reforzar más adelante otra vez pero Jesús no la reprendió Jesús solo le hizo un análisis de la realidad que no tenía Jesús como conocerla por medios humanos únicamente obviamente él era el Cristo pero él supo acerca de la situación de la mujer cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Jesús nunca la reprendió nunca la llamó por nombres y más adelante vamos a ver como toda la ciudad de Samaria creyó en Jesús por la palabra de la mujer eso a mí me dice que ella tampoco tenía mala reputación en la ciudad de Samaria llama la atención esto ahora si nos vamos y hace muchos años discutimos esto a Mateo capítulo 22 verso 23 un día los escribas y fariseos le presentaron a Jesús un escenario posible Mateo 22 verso 23 bueno en este caso fueron los saduceos perdón esos son los que dicen que no hay resurrección los saduceos aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la manera de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron ahora por supuesto ellos no creían en la resurrección y Jesús lo sabía le estaban tendiendo una trampa entonces respondió Jesús respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo el hecho es que los saduceos perdón yo dije escribas y fariseos al principio en este caso fueron los saduceos ellos le presentaron una escena a Jesús de algo que sucedió no creo que se han inventado este escenario era algo posible y la ley estaba allí que precisamente establecía que si moría al hermano mayor con el que estaba casado la mujer el siguiente tenía que levantarle descendencia a su hermano mayor casándose con ella resulta que él murió también y también el número 3 el número 4 el número 5 el número 6 así es que son cosas que podían suceder a mí me hace esto pensar en el caso de la samaritana volviendo a Juan capítulo 4 porque Jesús nunca la reprendió no vemos que ella se haya compungido profundamente y le haya pedido perdón y además era una persona a través de cuya palabra toda una ciudad creyó en Jesús a mí se me hace que es muy probable que haya sido esta su situación ya había perdido a los 5 primeros que fueron sus maridos todos hermanos del mayor al menor y pues a lo mejor con el que vivía ahorita estaba demasiado joven y todavía no se había podido casar con él el hecho es que cuando Jesús aparece en su vida él es el número 7 y Jesús lo que le está diciendo es aquí está el número 7 en el mundo vamos a tener aflicción vamos a tener tribulación angustia y quién sabe cuánta angustia había en el corazón de la samaritana y ahora una persona que iba al pozo de Jacob y he leído comentarios el pozo de Jacob quedaba un poco bastante retirado de la ciudad de Sicar o de Siquem así es que ella muy bien pudo haberse dirigido a otro pozo pero por qué al de Jacob y dice nuestros padres más adelante nuestros padres adoraron aquí a lo mejor ella estaba buscando Dios ya debe haber estado trabajando en su corazón y fue definitivamente Dios el que la condujo ese día a ese pozo en donde se iba a encontrar Jesús el número 7 el esposo celestial el que iba a traer finalmente paz y reposo a su vida así es que bueno en la conversación suceden varias cosas verdad en el verso 19 la mujer le dice señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos y al principio pues les di el contexto histórico de lo que fue la famosa ciudad de Siquem que ahora se llama Sicar verdad más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradoras busca que le adoren está hablando de personas salvas redimidas por la sangre regeneradas y transformadas por medio del espíritu de Dios que tienen una experiencia personal con Dios y es de su experiencia con Dios que adoran al Dios que ahora conocen eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad si no tenemos a Cristo en nuestro corazón entonces no importa qué forma de adoración le demos a Dios esta va a depender de formas de lugares de personas en tanto que cuando tenemos una experiencia personal que nos ha llevado a conocer a Dios lo adoramos por experiencia en espíritu y en verdad pero sigamos verso 25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas ahora oigamos verso 26 Jesús le dijo yo soy el que habla contigo yo soy ahora cuántas personas puede enumerar usted en los evangelios a quienes Jesús personal y explícitamente les dijo yo soy el Mesías o yo soy el Cristo a los pastores allá en Belén fueron los ángeles los que les dijeron vayan a ver al niño él es el Cristo que ha nacido pero no fue Cristo mismo el que les dijo yo soy si usted examina los evangelios solo va a encontrar otra ocasión en la que Jesús mismo dijo yo soy el Cristo de hecho ni siquiera con Pedro y los discípulos fue Jesús quien les preguntó y quien dicen los hombres que soy pues unos dicen una cosa y otros otra y a Pedro le dice y tú quien dices que soy tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente bueno de acuerdo fue Dios el que le abrió los ojos y el entendimiento pero no fue Jesús el que le dijo yo soy el Cristo después de haberle preguntado Pedro solo hay dos casos que veo yo en donde esto ocurrió y uno es la mujer samaritana eso me dice a mí cuán llamada era esta persona cuán confundida vivía a causa de su entorno cuán perdida estaba a causa de su herencia religiosa y cultural y cuán necesitada y desesperada estaba a causa de haber enviudado ya cinco veces y probablemente estaba todavía esperando a que este número seis creciera y sin embargo Dios la conocía Dios la amó esta era una persona llamada especialmente llamada Jesús le dijo yo soy el que habla contigo bueno mire lo que pasó después vinieron los discípulos y se asombraron verdad de que Jesús estaba hablando con ella y Jesús les da algunos principios tremendos a los discípulos pero en el versículo 27 dice en el versículo 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad dejó su cántaro y había caminado todo ese trayecto para ir al pozo por agua su sed fue saciada ya no necesitaba su cántaro y y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y si nos saltamos al verso 40 vamos a ver verso perdón verso 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él que diferente recibimiento el que tuvo allí en samaria y en la ciudad de sicar o siquem que el recibimiento que tuvo siempre que subía a jerusalén por parte de todos los religiosos y creyeron muchos más por la palabra del verso 42 y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el cristo mire usted dos días después salió de allí y fue a galilea mire lo que ocurrió en esa ciudad la ciudad de sicar una ciudad menospreciada por los judíos poblada por gente menospreciada por los judíos y gente que por su contexto histórico y cultural y su trasfondo estaba más confundida que quien sabe que pero jesús los amaba y jesús fue llevado por el padre al pozo de jacob porque él no hacía nada que no veía a su padre hacer y el padre fue el que condujo a la mujer al pozo de jacob no solamente obtuvo salvación la mujer obtuvo salvación toda esa ciudad dejaron de estar embriagados en sus errores y sus propias opiniones equivocadas y todos llegaron al conocimiento del señor jesucristo todos vieron supieron ellos fueron salvos y no de qué manera se les hubieran abierto los ojos al hecho que jesucristo es precisamente el cristo que jesús es el mesías así es que toda esa ciudad se convirtió por la palabra de la mujer la cual los condujo a cristo y luego por la palabra de cristo quédate aquí un par de días no te vayas háblanos enséñanos mire que cosa más maravillosa y así está el mundo de necesitado hay mucha gente allá afuera que es como esta mujer y como los habitantes de la ciudad de sicar menospreciados por otros hechos de menos pero con una necesidad tremenda real esperando a que alguien llegue y les hable así es que hablemosles de jesús hablemosle a todo el mundo del señor jesucristo y vamos a encontrar personas a quienes dios ya había estado preparándoles el corazón que van a recibir la palabra y van a ser salvos mire que resultado el que tuvo este encuentro de jesús con la samaritana y el hecho que jesús mismo le dijo a la samaritana yo soy el cristo ahora el siguiente o el otro caso en el que jesús dijo yo soy el cristo lo encontramos en marcos 14 61 marcos 14 61 y aquí jesús se encuentra delante del sumo sacerdote lo están juzgando verdad el sumo sacerdote y el sanedrín todo el concilio y todos ellos estaban llenos de celos y envidia y deseaban acabar con jesús y encontrar una buena excusa para hacerlo así es que en marcos capítulo 14 a partir del verso 60 entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a jesús diciendo no respondes nada que testifican estos contra ti y todos los testigos falsos estaban diciendo cosas de manera tan contradictoria que ni siquiera se ponían de acuerdo verdad versículo 61 no más él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el cristo el hijo del bendito y jesús le dijo yo soy son las únicas dos ocasiones la samaritana y acá delante del concilio delante del sumo sacerdote así es que esto lo escuchó no solamente el sumo sacerdote lo escuchó el concilio lo escucharon los ancianos de israel lo escuchó toda la crema innata de la sociedad religiosa de israel yo soy y dijo y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de dios y viniendo en las nubes del cielo ahí se refiere a su segunda avenida entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte mire como así y estamos hablando de los religiosos allá con la mujer samaritana jesús dijo yo soy el cristo yo el que habla contigo yo soy y ella y toda la ciudad de sicar se convirtieron al señor jesús sabiendo que él era el cristo bueno ahora está delante del clero delante de la gente más importante y pomposa que había en la ciudad de jerusalén la gente que tenía más poder los fariseos no querían soltar el poder que tenían porque ellos tenían poder político tenían poder económico tenían poder sobre la gente se enseñoreaban de ellos con sus cosas así es que ellos no querían soltar ese poder no importa cuánto manejaran las escrituras en teoría ellos no recibían en sí mismo el testimonio con el que dios estaba testificando de su hijo y al sumo sacerdote y delante de todo el concilio cuando le preguntaron a jesús eres tú el cristo él dijo yo soy y miren la samaritana y la mujer y la ciudad de sicar todos dijeron wow este es el cristo y fueron convertidos pero el sumo sacerdote y todo el concilio dijeron wow este habla blasfemas es digno de muerte ya encontramos la excusa perfecta para librarnos de él y para quitarle la vida mire como una religión pudo llegar a endurecer el corazón de esta gente lo que nos dice que la pompa lejos de ayudar nos endurece nos aparta nos aleja de dios la posición cualquiera que sea si estamos enamorados de esa posición el poder que nos da la posición si los privilegios que nos da la posición el placer que nos da una posición de poder todas esas cosas luego fuera de ayudar nos endurecen y nos alejan del señor jesucristo y nos hacen necesitarlo según nosotros y depender cada vez menos de él en cambio mire la mujer samaritana la gente de sicar gente menospreciada pero mire el corazón de esa gente mire la facilidad con la que recibieron el mensaje y se convirtieron así es que no juzguemos nunca por las apariencias y cuidémonos de estar buscando pompa apariencia posición poder fama fortuna y hay muchos mensajes hoy en día lamentablemente muy apartados del mensaje verdaderamente bíblico que tienden hacer que la gente busque todas esas cosas como cristianos en el estudio anterior les hablé del reino de dios hay predicadores hay personas que proponen que el reino de dios es sinónimo de vivir como reyes nosotros aquí y ahora en el tiempo eso es un gravísimo error eso es señal de que los ojos están cerrados eso no es el reino de dios tal y como lo discutimos en el estudio anterior pero si estamos buscando solo posición posesiones poder si estamos buscando todo eso nuestro corazón puede terminar endureciéndose como el corazón de la iglesia de la odisea ya en apocalipsis tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien así es que eso fuera de acercarnos a Jesús nos aleja pero mira a la samaritana quien sabe que clase de vida tan sufrida la que debe haber llevado ella mira a la ciudad de Sicar y los habitantes de la ciudad de Sicar gente que vivía continuamente con ese menosprecio de parte de los judíos me imagino más que todo de parte de los sacerdotes verdad y sin embargo mire que diferentes reacciones la humildad nos va a llevar muy lejos la mansedumbre nos va a llevar muy lejos pero las pretensiones orgullosas de poder y de fama y de fortuna y de todas esas cosas fuera de acercarnos a Jesús nos van a alejar de Jesús que lecciones las que obtenemos nosotros acá así es que gracias a Dios por lo que él nos ha permitido estudiar el día de hoy de su palabra gracias a Dios por toda la verdad que nos ha dejado en las escrituras gracias a Dios por la palabra escrita gracias a Dios por el Espíritu Santo quien nos la ilumina haciéndola vivir en nuestros corazones y gracias a Dios por Cristo Jesús Señor nuestro así es que Padre bendice tu palabra en nuestra mente en nuestro corazón y haz que esta produzca mucho fruto agradable a ti Señor te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús Amén Dios los bendiga gracias a Dios Gracias.